El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 19 de agosto, recordamos al padre, doctor y apóstol del culto litúrgico a los Sagrados Corazones, San Juan Eudes. Este santo compuso una frase que se ha hecho famosa entre los creyentes y dice así, para ofrecer bien, una eucaristía se necesita tres eternidades, una para prepararla, otra para celebrarla y una tercera para dar gracias. Nació en un pueblo de Francia llamado Ritz en el año 1601. Sus padres no tenían hijos e hicieron una peregrinación a un santuario de Nuestra Señora y les dio el don de poder concebir a San Juan Eudes. Ya desde pequeño mostraba gran piedad y un día cuando un compañero de la escuela lo golpeó en una mejilla, él para cumplir el consejo evangélico le presentó la otra. Estudió en un famoso seminario de París llamado El Oratorio, dirigido por un gran personaje de su tiempo, el cardenal Berulle, que lo estimaba muchísimo. Al descubrir en Juan Eudes una impresionante capacidad para predicar misiones populares, el cardenal lo dedicó, apenas ordenado sacerdote, a predicar por los pueblos y ciudades, predicó 111 misiones, con notable éxito. San Juan Eudes se dio cuenta de que para poder enferborizar al pueblo y llevarlo a la santidad, era necesario proveer los buenos y santos sacerdotes. Por eso se propuso fundar seminarios en los cuales los futuros sacerdotes fueran esmeradamente preparados para su sagrado ministerio. En Francia fundó cinco seminarios que contribuyen enormemente al resurgimiento religioso de la nación. Con los mejores sacerdotes que lo acompañaban en su apostolado, fundó la congregación de Jesús y María, o padres eudistas, comunidad religiosa que ha hecho inmenso bien en el mundo. Se dedica a dirigir seminarios y también a la predicación. Este santo propagó por todo el país dos nuevas devociones que llegaron a ser sumamente populares, la devoción al sagrado corazón de Jesús y la devoción al corazón de María. Escribió un hermoso libro titulado El admirable corazón de la madre de Dios. Otro de sus libros se titula La devoción al sagrado corazón de Jesús. Por eso el papa Pío X llamaba a San Juan Eudes el apóstol de la devoción a los sagrados corazones. Redactó también dos libros que ha hecho mucho bien a los sacerdotes, El buen confesor, El predicador apostólico. Murió el 19 de agosto de 1680. Su gran deseo era de que su vida y su comportamiento se pudiera repetir siempre lo que decía Jesús. Mi padre celestial me ama porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Música Música Música